En su libro, Autobiografía de Libertad Lamarque, usted asegura que tuvo que irse de Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante en la época del peronismo. ¿Cómo cambió su vida? ¿A qué país se dirigió? Bueno, fui directamente, salí, salimos porque una semana antes de partir me casé con Alfredo. Y salimos en un avión de dos motores para Cuba. ¿Llegaron? Llegamos a Cuba con un contrato muy grande, muy bonito. ¿Cuánto ganó en un mes? ¿En un mes? Sí. Bueno, pero en ese tiempo era mucho dinero. Sí. Ahora a usted le parecerá muy poco. No, no, no sé, a ver, ¿cuánto? Bueno, en un mes fue 30 mil dólares. ¿Era? Bueno, era... ¡A ver! Ahora también. Ahora también. Bueno, por eso le preguntaban, ¿cómo es posible? Usted sale de... uno generalmente sale de Guatemala y se mete en Guatepeor, pero a usted le fue bien y después muy bien. En Cuba hizo televisión por primera vez, ¿eh? Claro, debuté en la televisión de América, porque todavía en Buenos Aires no había tal cosa. Nos honramos en presentar a la figura más sobresaliente del arte latinoamericano. Ante ustedes ya, señoras y señores, la novia de América, ¡Libertad en la Marte! Mis amigos, había prometido empezar a cantar esta noche sin decir unas palabras previas. Iba a comenzar directamente, ¿verdad, maestro? No me deje mentir. Habíamos... ya... nos habíamos puesto de acuerdo de que iba a empezar cantándoles. Pero realmente es más grande mi emoción que todo el cerebro que puedo poner en la actuación de esta noche. Así que, mis amigos, sinceramente emocionada, les entrego una vez más todo mi cariño y mi agradecimiento. Es la primera vez que actúo en televisión. Así que si hay alguna deficiencia, me lo perdonen. ¿Qué? Bésame mil veces más Porque un beso, como el que me dice, nunca me habían dado Y el sentirme estresada en tus brazos, nunca lo soñé Y te voté en la televisión en Cuba, pero... Bésame mil veces más Gracias.